bienvenidos a este unboxing el día de hoy vamos a abrir una cajita de photon hypernova que es pues la última expansión que ha salido y la verdad es que se ve bastante bien pues porque trae bastante soporte aparte pues bueno acabamos de recibir una banlist y pues bueno ahí hay mucho que va a cambiar el juego competitivo en este en este producto entonces vamos a empezar rápidamente y nos vamos a ir rapidísimo y listo plunder patrol ship york este es pues bueno soporte sobre todo para plunder patrol pues ya cada vez se va completando un poco más vistial valdrake la verdad es que es un vistial bastante bueno como saben este arquetipo por así decirlo de vistial es muy muy bueno en el ámbito competitivo es que hay que ver cómo evolucionan estas cartas en el nuevo formato y listo pues ya tenemos aquí la primera ultra que es esta nueva fusión de fallen o falvas que es la que yo les decía que parece como un zoid otras de las cartas que estamos buscando son pues el monstruo de portada la verdad es que pues tenemos esta pequeña colección green ninja también es soporte para este arquetipo que salió también en darwin blast entonces tenemos ahí una pequeña colección de los monstruos de portada el acti curivo que arte es tan curioso no ya hay muchas versiones de curivo incluso el mago oscuro y pues bueno varios varios este es uno más bueno vamos a seguir el dinamundo y también el soporte guisky y se supone que se va a usar con sprite la verdad no he actualizado pero justo este soporte es el que los va a hacer un poco más competitivos y pues hay que ver también está este esta carta de soporte de tribrigada un link 5 muy bueno lo que les decía en verdad hay que ver cómo cómo va a evolucionar el formato porque también le pegaron bastante a sprite ya la habían pegado antes pero ahora sí fue peor y bueno ya tenemos aquí la siguiente ultra que es leviateng generaider boss of shadow vamos a seguir viendo y listo muy bien esta es una carta nueva sword soul la verdad es que no he visto bien qué es lo que hace pero al menos el arte está bastante bueno y lo que sí es importante es que esta estrategia va a retomar juego competitivo entonces va a ser interesante ver si se incluye o no esta nueva carta en esa estrategia y queen butterfly danouse esto también es soporte insecto también trae bastante soporte insecto esta caja de hecho también hay una carta que es una cucarachita de la de este arquetipo de de cucarachas nueva entonces también vamos a ver grip keepers inscription muy bien esta la verdad es que para el formato anterior se veía bastante bien pero pues la verdad es que si es una carta muy interesante aquí está no me dogmatica matrix muy bien otro valdrake y zeta line y caos mirage dragon vamos a seguir caos peace también vienen algunas cartas caos nuevas y pues bueno tenemos esta secreta pues la verdad es que no está tan bien es del arquetipo pues exclusivo del tsg que son los gold pride me parece que en esta caja ya solo nos quedan ultras entonces vamos a ver si nos sale una de las buenas vamos a ver gold pride bueno en verdad está bien la verdad es que no nos habían salido la verdad es que muy bien hasta ahorita no nos han salido tantas cartas gold pride que yo siento que está bien y listo aquí está la ultra ultra que viene que es este como monstruo jefe por así decirlo se ve bastante bien vamos a continuar avisa actor y vamos a ver qué más y igual pride bueno estas cartas traen un ratio bastante bueno la verdad es que están muy chistosas pero pues honestamente no sé qué tan bueno sea ese arquetipo pero pues lo que sí sé es que no ha llamado mucho la atención y vamos con lo siguiente caos witch muy bien también este arte es bastante llamativo listo vamos a ver más cartas gishki y sneaky si muy bien esta carta es la que les comentaba de este arquetipo de las cucarachas la verdad es que es muy muy llamativo no sé que tengan los japoneses con las cucarachas pero pues bueno les hicieron todo un arquetipo de en yu 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 y muy bien muy bien big welcome labyrinth pues bueno esta es una de las cartas que van a que van a catapultar este arquetipo y muy bien la verdad es una carta muy muy buena listo pues creo que ya no nos va a salir ninguna más que super entonces listo faraonic advent vamos a comenzar con el recuento y vamos a comenzar con este que es la nueva fusión de fallen of falvas también nos salió leviaten el monstruo jefe por así decirlo de los generaider este monstruo bestia guerrera que la verdad tiene estadísticas muy buenas también nos salió big welcome labyrinth creo que pues es de las mejorcitas ultras y por último las secretas que nos salió graveskeeper inscription y también the gold pride the crowd goes wild y pues bueno vamos a pasar a la favorita y en esta ocasión vamos a seleccionar a ruin broom porque pues bueno es parte de esta nueva estrategia de fallen of falvas que la verdad es que es una estrategia bastante buena y que yo creo que hizo a muchos jugadores de regresar o les hizo el juego accesible eso sería todo por esta ocasión te voy a invitar a que te suscribas si es que te gustó el vídeo ya que vamos a seguir abriendo cajitas de fotona hipernova así es que hasta el próximo judio in box ya que vamos a seguir abriendo cajitas de fotona hipernova